Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de la sangre. La primera transfusión de sangre exitosa se llevó a cabo en el año 1818 por el ostetra británico James Blundell. La paciente era una mujer con hemorragia que acababa de dar a luz. El Dr. Blundell sacó sangre del brazo de su esposo y se la insertó a la mujer usando una jeringa. Ella vivió para contarlo, así como la mitad de sus pacientes. Se cree que los que murieron fue por usar tipos de sangre incompatibles. Los seres humanos tenemos unos 30 billones de glóbulos rojos, por lo que son las células más abundantes del cuerpo. Expertos creen que hay unos 26 billones en los hombres y la cifra es algo menor en las mujeres. Cada minuto, cada uno de los glóbulos rojos completa su viaje por todo el sistema circulatorio, llevando oxígeno a todas las células, desde tu cabeza hasta el dedo meñique del pie. Y cada segundo, tu cuerpo produce 2 millones de glóbulos rojos o eritrocitos que reemplazan a los que ya murieron. Continuando con los glóbulos rojos, estos pueden vivir entre 3 y 4 meses. Cada uno de ellos da unas 150.000 vueltas alrededor del cuerpo, lo cual realizan a través de unas autopistas viscosas, que son las venas y arterias a una velocidad calculada en 2 kilómetros por hora. ¿Sabías que hay más de 30 sistemas de grupos sanguíneos? No lo sabía. Los cuatro más conocidos son A, B, AB y O, pero hay muchos más. Según el catedrático Robert Flower, de la Universidad de Sydney, en Australia, que trabaja para el Banco de Sangre de la Cruz Roja, en los últimos estudios se han encontrado 34 sistemas con más de 300 variantes conocidas. Todos ellos están clasificados por los antígenos, que se encuentran en la superficie de nuestros glóbulos rojos. Pero, ¿qué son los antígenos? Pues son las moléculas con mayor frecuencia proteica, pero también carbohidratos, capaces de provocar que nuestro sistema inmunitario ataque las infecciones y otras enfermedades. Antes de continuar, quiero pedirte que nos apoyes para que este canal siga creciendo. Es muy sencillo, solo debes suscribirte, es completamente gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Compártelo con tus amigos y dale like. Aunque existen más de 30 sistemas de grupos sanguíneos, son dos los grupos principales en los que se hacen más pruebas. Nos referimos al ABO y resus positivo o negativo. La prueba de ABO muestra si la persona tiene uno de estos cuatro tipos de sangre. A, B, AB, U, O. La prueba del RH comprueba la existencia del antígeno o factor RH. También hay que decir que dentro de estos hay subgrupos. Si eres AB, eres un receptor universal. Puesto que tienes A y B, tu cuerpo puede recibir cualquier combinación de esas dos proteínas en una transfusión de sangre. Si eres de tipo O, entonces eres un donante universal. La sangre de tipo O no contiene ningún invasor extraño que pueda resultar en rechazo. Este es el tipo de sangre que se guarda en las salas de emergencia de los hospitales y en ambulancias para cuando no hay tiempo de probar el tipo de sangre antes de hacer una transfusión. Si tu grupo sanguíneo es el O, es menos probable que sufras una trombosis venosa profunda. Ok, y si te preguntas ¿qué es una trombosis venosa profunda? Pues esta se trata de un coágulo que causa dolor e inflamación y puede ser peligroso. Le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento, pero en las personas que tienen sangre tipo O, su riesgo será menor. Un momento, algo más. Te has preguntado, ¿por qué las venas se ven de color azul si la sangre es roja? Déjame decirte que todo eso se trata de un efecto óptico, causado por la forma en que la luz penetra a través de la piel, mostrando las venas de un color azulado verdoso. Por ello, las venas solo parecen azules cuando están situadas aproximadamente a 0,5 milímetros por debajo de la epidermis. Para finalizar, vamos a darles la ñapa, que son una serie de datos rápidos sobre la sangre. Según la Sociedad Americana de Hematología, un adulto posee en promedio unos 5 a 6 litros de sangre, representando aproximadamente un 7,7% del total de peso corporal. Una donación de sangre se hace aproximadamente por 450 centímetros cúbicos. El cuerpo humano generalmente repone lo donado en 24 horas. El grupo sanguíneo B es más frecuente en personas asiáticas que en caucásicas. El grupo O es más común en los hispanos. Hay un tipo de sangre llamado dofin negativo, y las personas que la tienen son más resistentes a la malaria. En África Occidental, más del 95% de la población hereda esa útil característica. Las personas con sangre AB heredan un gen A de un progenitor y un gen B del otro. Por ejemplo, puede ser el gen A del padre y el gen B de la madre. Por ello, las probabilidades de que ocurra esa combinación particular son simplemente más bajas que cualquier otra posibilidad. Escribe en los comentarios si conoces otra curiosidad relacionada con la sangre. Cuéntanos de qué otro tema te gustaría que investigáramos sus datos curiosos. Apoyar este canal para seguir creciendo es muy fácil y además es gratis. Solo debes darle clic en el botón de suscribirse. Activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos un video nuevo. Dale like y compártelo con tus amigos. ¡Está claro! ¡Sí, mi sargento! ¡Suscríbete al canal!